Hola, buen día. Yo soy Jesús Rodrigo Velázquez García y estoy aquí para comentar algo, para decir algo, para expresar una poesía. Fue hace uno, dos, tres, cinco días que me pasó algo, algo que yo pensé que jamás me pasaría. Yo nunca pensé, nunca pensé que el calcetín derecho algún día perdería, pero no sé si ese calcetín derecho pudo ser el izquierdo, pero sucedió, sucedió, sucedió. Y es por eso que vengo a comentarlo. ¿Qué haces? ¿Qué hace una persona cuando se te pierde un calcetín? Puedes, puedes llorar y puedes enojarte, puedes hacer lo que tú quieras, pero yo decidí que eso no me iba a importar. Yo decidí que, que la vida es algo para disfrutar. Entonces, decidí hacer este video como una expresión, una expresión de nuestra filosofía, que hay que vivir cada día con alegría. Y ser lo que somos, ser quien somos, sin explicación. Podemos ser lo que queremos ser. Y eso es todo el día de hoy. Doy las gracias a mi sobrino por la idea de hacer este video. Chao. Mucho gusto. Adiós.